Le, 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 le Yo soy el cantante Que hoy en la avenida escucha Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto la vida Y risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Quieron divertirse Pagarón en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Le, 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 le Y para ser pie en la calle Mucha gente que comenta Oye Felipe Oye Felipe Para poderme escuchar Le, 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 le Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el sol se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me lo haré Si no me quieren Mi vida Cuando muera No me lloren Hoy te dedico Y me lo haré Yo le canto de la vida Olvida tus penas Y tus dolores Hoy te dedico Y me lo haré Pregones Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar